Rasputín ¿A ver dónde saliste? Pues eso lo vende un pelado de aquí de Cali pero como que es el único que aquí en Cali tiene Suave No, es mami suavecito, no le pasó nada Le metió el dedito ¿Sabes qué fue la carota? Mira como se protege todo el tiempo Ay, pero mira Mami Ay, no se le ha echando de nada No, no se le echa No, tú vas a querer descargarlo ya Ese sí está totalmente protegido ¿Dónde lo tiene el tejido? Ay, ya va a caer esa nariz otra Ya le ves, sacó saca la nariz Marley, mira como saca la nariz Ahí la voy a esconder Claro, con la nariz empieza a sonrearse Si hay peligro no Si es la nariz también Si es la nariz Lo acerco a la cama y esconde a nariz Y ahí está la parte tenuda A rascú, no esté más nervioso Arrasco, no esté más nervioso A rascú, no le va a esconder Y si, ella es chuchu guasa I, sí, ella es chuchu guasa A chuchu guasa de la tazana de los tratos antes Sophie Sophie, ¿qué tal? no, el mando no, pero para darle la cara que me quede venga mamá no, él cuando toma con leche así anda para arriba abajo a mí me va a hacer caer antes la bota te va a hacerle como un pollito a paté eso no me hubiese en el caso hay tan grito hay tan grito la bolita la bolita ¿alguien? ¿que tiene más? no, no, pero en el pie déle más clarita déle más clarita déle más clarita no, déle más clarita no, déle más clarita vea, vea ee, este chico mueve a alguien ve como le hace vea, vea, ahora si y que come? comida para gato ¿que no? comida para gato comida para gato escucha como le hace padre bajado un documental Dicen que entre 6 y 8 años por ahí. Entonces los otros. No, eso no se nada más. Me da miedo. No, no hacen nada. Ellos van a pasar por debajo pero no pican ni nada. Asco. Con la lengua muela. Se estiró. Se estiró. Se estiró. Nada. 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 Chuchu Guasa está allá atrás. La puerta abuelita. ¿Papá bien? Sí, se cae en la puerta. Ah, no. No, están por allá. Está en el asiento. ¿Cuánto van a dar la prueba? ¿Quién sabe madre? No, no. Chuchu, ¿vó a ser la escutina? La batería. Ah. ¿No tiene el cálculo? No. Pues con cargo, ¿no? Baje, pues, esas espinas. Ah, ya. Baje esas espinas, pues. No, no, no. No, no, no. Vamos a poner otra vez. Venga, papá, póngale cuidado. Vamos a coger un lugar. Ya. 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 Me mueve. Ponte otra vez. Arrasco. No, no, pero้ame. Ni. Sí, tócalo. No, no. No, no la icía. Porque yo lo toco a él por así, porque a este lado si lo puedo coger, tiempo. Usted es laびlena grande. Pero ahí ya vea. No improvisen. Una bolita. no es el puerco de spin hay que ir a Animal Planet a veces muestran 350, 400 cada uno